Según lo anunciado por el gobierno, el 4 de mayo iniciaría el régimen escolar en la costa para el periodo 2020-2021, aunque la fecha puede ser cambiada si las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional consideran que se debe extender la emergencia sanitaria. Ante este tipo de situaciones, padres de familia de planteles particulares, especialmente en Guayaquil, San Borondón y Daule, consideran que se debe rebajar el valor de las pensiones de las entidades educativas, si es que los alumnos van a recibir clases virtuales. Por lo que piden a través de una carta a la ministra de Educación que baje las pensiones de los colegios privados por emergencia mundial, MISIVA, que ha sido firmada por lo menos por 10.000 representantes. En el documento se resalta que algunos hemos visto una reducción en nuestros salarios, otros, la reducción de producción en nuestras empresas, otros, la disminución de la demanda de clientes, negocios cerrados, cancelación de proyectos, e incluso algunos en quiebra. Tema que fue consultado a la ministra de Educación, Monserrat Kramer. No es competencia nuestra en este momento incidir directamente en eso, pero sí que por favor acuerden con sus familias, busquen soluciones. De igual manera pidió a los planteles particulares no solicitar útiles escolares, debido a que en la actualidad los negocios como librerías y papelerías no están funcionando. Por favor se las ingerguen con textos digitalizando las unidades, vamos paso a paso, pero no podemos en este momento ni someter a gastos extras a la familia, ni tampoco hacerlas salir de casa para adquirir esos textos. Consultamos el tema sobre el valor de pensiones a la Federación de Planteles Particulares, pero nos informaron que no habrá un pronunciamiento hasta conocer si se aplazará el inicio del periodo escolar. Pero adelantaron que se están preparando tecnológicamente para dar las clases de forma virtual.